qué tal amigos aquí saludando los nuevamente de finca fruticos los naranjos como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola saludo muy especial a todos los amigos del canal todas las personas que que miran los vídeos invitarlos para que se suscriban al canal para que me ayuden a compartirlos la meta es llegar a un millón de suscriptores estoy muy lejos apenas van estamos llegando a 31 mil suscriptores pero bueno más falta cuando empecé por eso gracias a cada una de las personas que se suscriben que comparten los vídeos de verdad que muchas muchas gracias y espero que me sigan ayudando el propósito de este canal es dejar una enseñanza por medio de cada vídeo poderles enseñar algo muy sencillo algo muy práctico porque realmente es la práctica lo que se hace aquí en la finca eso es lo que pues en hace la idea de d del canal estoy tratando de quedarme un poquito aquí en la sombra porque es que está haciendo un sol muy tremendo hoy calentó demasiado demasiado fuerte entonces pues bueno ese ese es el tema con el campo a veces llueve a veces nos hace sol y ahí vamos ahí vamos en la lucha trabajando los que trabajamos el campo sabemos que es una lucha pero pues a mí personalmente les digo a mí me gusta trabajar el campo me gusta si no me gustara el campo estuviera en la ciudad yo creo porque pues también me defiendo por allá en la ciudad trabajando pero pues realmente pues me gusta más el campo y pues nace como les digo la idea de enseñar de enseñar cositas aquí en práctica en campo lo que a mí me sirve lo que me funciona poderlo transmitir a las personas que de pronto no saben cómo hacerlo las personas que quieren aprender entonces aquí estoy en este cultivo de maracuyá yo lo he llamado la escuela de campo porque de aquí han salido muchos vídeos ya donde les he mostrado el lo que se le hace a este cultivo en la práctica el seguimiento del día a día de mes a mes semana a semana de todo lo que se hace ya es un cultivo que está un poquito más arriba de cuatro meses de trasplantado gracias a dios ya se están cogiendo las fruticas ya ella está dando para ayudarse para ayudarse porque eso es lo que nosotros hacemos no nos ponemos muy contentos cuando el cultivo empieza a dar al menos para ayudarse a él porque todavía se está polinizando a pesar que tiene bastante cosecha son sólo 500 plantas pero en este momento se están polinizando un poco más de 5000 flores diarias y pues hay que estar fumigando fertilizando todavía hay que invertirle dinerito pero ya ella empezó a dar ya empezó a dar a devolver esos esos centavitos para ella misma entonces voy a saludar de manera muy especial a daniel arenas daniel arenas hace una pregunta muy importante y me pregunta que cómo es en sí la polinizada de la flor del maracuyá pues daniel mire en el canal hay varios vídeos sobre polinización pero estoy aquí en campo y quiero a petición suya hacer este vídeo para mostrarles realmente cómo es que se poliniza entonces primero que todo yo le digo a la gente vea hay que polinizar con estos tres deditos tres deditos y yo soy zurdo soy zurdo entonces estos tres deditos entonces derecha o izquierda lo que sea pero estos tres deditos que puedan hacer eso con que es el fin con que el polen se pegue ahí el polen se pegue ahí entonces a medida que yo voy tocando las flores el polen se me va pegando ahí y voy haciendo eso que el polen digamos polen cruzado polinización cruzada sí porque voy cogiendo de mata de planta en planta de planta en planta y se me van llenando los deditos de de polen y pues eso es lo que voy haciendo entonces quiero enseñarles le quiero decir a daniel y a los que pronto no saben cómo es o no tienen claro cómo es vamos a tratar de hacerlo por aquí aquí hay unas flores aquí hay unas flores vamos a ver si se dejan si las puedo enfocar bien entonces ella tiene vea esta es la florecita ahí está que lo que hago es coger este polen vea cómo se va quedando en los dedos untado y pegarlo aquí arriba pegarlo aquí arriba de aquí arriba que hay otra flor entonces ustedes pueden observar que a medida que voy polinizando pues los dedos se me van llenando de polen por aquí adentro hay más hay más entonces así voy haciendo el trabajo así voy haciendo el trabajo mire con mucho cuidado con estos tres dedos la agua hacia arriba hacia arriba giro giro la mano un poco giro la mano un poco giro la mano un poco así voy haciendo rapidito voy haciendo sin ir a maltratar la flor sin ir a maltratarla sin ir a reventarle nada de esto la flor tiene que quedar totalmente sana bien cuidar entonces por aquí voy a seguir demostrando mire esto tiene mar si se ve tiene bastantes bastantes frutas gracias a dios una cosecha muy bonita vea y vamos uno lo que hace es esta operación rapidito vea eso es rapidito rapidito eso es ligereza en la mano totalmente ligereza en la mano y se ligereza en la mano así es que se poliniza mire aquí hay aquí hay bastantes flores bastantes flores vea y se ve bastante flores entonces así vamos haciendo el proceso y bueno espero que le quede claro a danielia y a las personas que tienen la duda cómo hacerlo que les quede claro es esa es la manera de polinizar pegar el polen de aquí transportarlo a estas cositas de la de arriba de pegar el polen ahí así es entonces pero mal mal donado pero mal donado también escribe pedro mal donado dice qué bueno la parchita sale la concha amarga cuando la cocina cuando la cocina pues la verdad que qué pasará con eso pues la verdad no sé porque pues yo cultivo y lo que hago es vender nunca he cocinado la 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 conchita o la cáscara del maracuyá no tenía que saber realmente no le tendría razón sobre eso en katsuki nos escribe de perú dice que saludo bueno saluda a todos los amigos de perú wilder wilder escribe y dice que las plantas le florecen le florecen y se le caen las se le caen las flores se le pues bueno wilder yo solo tengo para decirle que hay muchos factores porque la flor se cae problemas nutricionales falta de polinización mucha lluvia problema de mosca problema de botritis había que mirar a ver qué qué de tantas cosas tiene eso para poder determinar qué es lo que realmente tiene su cultivo entonces sin saber digamos hay que hacer un diagnóstico para poder determinar qué es lo que tiene realmente eso es lo que pasa entonces bueno amigos eso les quería mostrar hoy por medio de este vídeo espero que hayan despejado dudas que puedan de pronto tener una idea los que no saben cómo se poliniza la flor de maracuyá pues tengan idea exacta de cómo hacerlo invitarlos a que se suscriban compartan la información compartan los vídeos y me escriban de qué parte o de qué país miran los vídeos soy guillermo gutiérrez del campo para el mundo